Nocturne Drippin' so hard, el link me tiene high No siento mi face, no siento nada Haciendo mucho guap, no paro de hacer guap Nadie me puede parar Drippin' so hard, el link me tiene high No siento mi face, no siento nada Haciendo mucho guap, no paro de hacer guap Nadie me puede parar Nadie me puede parar Esos haters me tiran, yo sigo en la mía Llegando a la cima, nunca me voy a quitar La música es forever Todos me verán crecer Una leyenda seré Recuerdos dejaré Se quedarán para siempre Todos dejan su bella en este mundo Y yo quiero dejarla en mía Con mi música Aquí puedo dejar Aquí puedo dejar Todo lo que pienso Lo que siento Mis ideas Las canciones La canción es mía Puedo hacer lo que quieran Nadie me puede decir que no Nadie puede Drippin' so hard, el link me tiene high No siento mi face, no siento nada Haciendo mucho guap, no paro de hacer guap Nadie me puede parar Drippin' so hard, el link me tiene high No siento mi face, no siento nada Haciendo mucho guap, no paro de hacer guap Nadie me puede parar Ya